Tutorial para hacer una pintura ecológica y antiséptica. Y súper sencillo, lo único que vas a necesitar son 3 kilos de cal, 1 kilo de sal, suficiente agua, 250 gramos de aditivo adherente y pigmentos del color que tú prefieras. Esta pintura tiene dos características que la hacen sumamente interesante. La primera es su capacidad fungicida y antiséptica, ya que gracias a su alcalinidad impiden la formación de hongos, bacterias y molde. La segunda es su impermeabilidad, ya que la cal penetra en el material sobre el que se aplica, hidrofugándolo y evitando así las filtraciones de agua al interior. Lo único que tienes que hacer es mezclar muy bien hasta que te dé una consistencia como el de una pintura. Recuerda humedecer tu muro antes de la aplicación y para que te quede el tono que tú quieres debes aplicar dos manos. Y listo, ya tienes una nueva pintura muy económica.